Muy buenas amigos, tenemos novedades de última hora del fútbol ecuatoriano. Tema Barcelona, Alfaro Moreno confirmó que el día de hoy el jugador León, nuevo defensa de Barcelona, se realizará los chequeos médicos en Guayaquil y en la tarde viajará a Manta para unirse ya a la pretemporada con el equipo amarillo. Además, ya hay equipo versus Barcelona en la noche amarilla, será el 9 de octubre y la fecha, como se había adelantado, 14 de febrero y la hora, 18 horas de acuerdo a la información periodística aquí. Amigos, seguimos. Además, el presidente Alfaro Moreno mencionó que el plantel del año 2021 de Barcelona es el más económico de los últimos 20 años. El presupuesto no supera los 9 millones de dólares, Barcelona ya no puede pagar sueldos de 50, 60 mil dólares. Todos los jugadores se han adaptado a nuestra realidad económica. La verdad que ha sido una muy buena gestión de Barcelona hasta el momento en este mercado de fichajes. Y nos vamos con el tema Emelec. Nassib Neme estuvo el día de ayer en la noche en DirecTV brindando una entrevista. Se le consultó sobre el tema de Gaibor y mencionó, mientras el libro de pases no esté cerrado, cualquier entrada o salida de jugadores puede ocurrir. Ojo ahí. Gaibor es un chico de la casa que nació en el club. Por ahora, tiene un litigio con Independiente que nos obliga a mantenernos al margen. De esta manera, no lo descarta. Menciona lo del litigio que le habíamos mencionado, pero no lo descarta aún a Gaibor. Si se soluciona ese tema, aún podría llegar a Emelec. Si te gusta el contenido, suscríbete amigo. Seguimos. Y en el tema, Brian Angulo, el propio Neme mencionó. Estamos esperando por Brian Angulo. La decisión la tiene el jugador y el equipo mexicano. Si no es posible hasta mañana, tenemos otra opción para la delantera. Es así que Neme le ha dado un ultimátum al caso Angulo. Y en las siguientes 24 horas sabremos si llega o no llega a Emelec. Tenemos que estar muy atentos. Hinchas de Liga de Quito. La noche blanca, si habrá noche blanca, fiesta alba. Será el 13 de febrero. Y al rival podría ser el macará. De acuerdo a la información que tenemos aquí citada. Y también ya se presentó el nuevo refuerzo de la Liga Deportiva Universitaria. Luis Amarilla ya hizo los chequeos médicos en el Rey de Copas. Además, Fabián Gallardo en área deportiva mencionó que hay un club de primera división de Turquía que está tras los pasos de Adolfo Muñoz. Y otro jugador que podría salir de Liga de última hora es Pedro Pablo Perlaza, que lo buscan desde el fútbol argentino. Sin embargo, confirmarles que no es Boca Juniors. No es Boca Juniors. Es otro equipo argentino, pero no se ha revelado aún el nombre, amigos. El ex Liga Deportiva Universitaria de Quito, Juan Luis Anangono, ya es jugador libre, confirmado. Ha rescindido su contrato con el River Plate de Paraguay. Y ya hay varios equipos nacionales que estarían interesados en el atacante que ya tiene la carta de libertad. Es decir, puede negociar directamente con cualquier club. Veremos en qué club termina. Por ahora no hay rumores, pero de que terminarán el campeonato nacional es muy probable. Y de última hora, Gonzalo Plata está cada vez más cerca del Cádiz. ¿Cómo lo sabemos, amigos? Vemos las redes sociales del jugador. Inclusive ya está siguiendo al equipo español. Todo indica a que el Cádiz será el nuevo destino de Plata, al menos por préstamo en los siguientes días. Y el tricolor John Espinosa arribó a Estados Unidos para unirse a su nuevo club. Recordemos, John Espinosa, lateral ecuatoriano ex-AUCAS, que llega al fútbol de los Estados Unidos. Tiene 21 años y todos lo recordamos por su Mundial Sub-20 que realizó con muy buen éxito. El equipo del que va se llama Chicago Fire y será presentado en los próximos días para jugar la MLS del año 2021. Y tenemos fichajes oficiales de la Liga Pro 2021. Confirmado, el polaco Friduipczewski se va al AUCAS. Es el nuevo delantero del AUCAS. El equipo capitalino aún no lo confirma, pero ya las fuentes lo dan por hecho que el polaco será el nuevo delantero del AUCAS. Además, Marcos Caicedo ya está confirmado en Guayaquil City, extremo de 29 años, ex-Liga de Quito. Y también en el Cuenca hay refuerzos. Carlos Orejuela es la nueva contratación del Cuenca, delantero esmeraldeño de 27 años que jugó en el Orense la temporada pasada. Y también Giovanni Nazareno, lateral por izquierda que militó la temporada pasada en el Delfín del 2020. Ahora de 33 años ya va a jugar al Deportivo Cuenca. Eso sería todo amigos. Si tienes alguna duda, me escribes algún comentario. Y hasta una próxima ocasión. Y suscríbete. Gracias.